Me gusta Tus ojos para que sean el café de mis mañanas Me gusta esa voz pa' que me digas que me amas Solo con ver tu sonrisa me reinicias la vida Me gustas porque tú estás hecha justo a mi medida Tú me gustas Para que en la calle siempre nos viendan la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para no solo en febrero regalarte rosas Para pasarme la vida besando tu boca Y sé que aunque estemos viejitos Te seguirás viendo hermosa Tú me gustas para que la madre me diga Puede besar a la novia Y que vive el amor con Pacari Puro río Roma viaja Y allá Tú me gustas Para que en la calle siempre nos vean de la mano Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Cualquiera quiere ser tu dueño Yo quiero ser tu esclavo Tú me gustas Para que tú seas quien ponga la música en mi carro Y que tú seas quien ponga la música en mi carro Para que tú seas quien ponga esa misión Tu casa no nos vea Y para De que tú seas quien ponga la música en mi carro Y que tú seas quien ponga la música en mi carro Gracias.